He insistido que hay un gasolinazo escondido y digo escondido porque pues ahí está a la vista de todos pero poco se habla, poco se dice, poco se menciona y como ha habido muchos vaivenes entre que sí, entre que no, etcétera, etcétera la realidad, la realidad es que hay un aumento en el precio de la gasolina y pues quien consuma gasolina o su vehículo consuma gasolina pues sabrá de lo que estoy hablando me traje tres recibos, tres recibos para confirmarlo, aunque pues no creo que sea necesario pero aquí están tres recibos corresponden a la misma gasolinera, el mismo auto y la misma concesionaria, es decir en este caso es Pemex no es de esas marcas raras, nuevas, nada, es de Pemex debo decir que como yo circulo mucho en mi vehículo, estoy asentado en la zona metropolitana de Guadalajara entonces atravieso, salgo de Zapopan, atravieso Guadalajara y llego a Tlaquepaque pues circulo bastante, dentro de todo ese lugar donde yo circulo esta en particular es una de las gasolineras que venden más barato en este caso es la Magna y como pueden ver en esta fecha que corresponde al 7 de noviembre de 2020 ahí está pues la cantidad y el precio 17 pesos con 59 centavos 17 pesos con 59 centavos y estamos hablando de la gasolina Magna para que no haya dudas, para que no haya de que esta es no sé cuál esta es la no sé qué, esa es la no sé cuál es la gasolina ahora vamos a ver este mismo lugar pero el 28 de marzo es decir, el primero fue en noviembre 7 de noviembre diciembre, enero, febrero, marzo más o menos cuatro meses y medio cuatro meses, 21 días más de cuatro meses estamos hablando del 7 de noviembre diciembre, enero, febrero, marzo al 28 de marzo esa misma gasolinera lo está vendiendo el litro a 20.09 20 pesos con 9 centavos esto en números redondeados significa un aumento en la Magna de 2 pesos con 50 centavos 2 pesos con 50 centavos cada litro 2 pesos con 50 centavos cada litro eso es un gasolinazo si no lo quieres ver así pues es tu problema si tú, a ti te gusta pagar más por la gasolina pues estás en tu derecho a mí no me gusta bueno, aquí está 7 de noviembre este es del 1 de diciembre ahí el aumento pues había sido muy poco estaba en 17.99 es decir, pasó de 17.59 a 17.99 40 centavos este es el del 28 de marzo que está en 20.09 en muchos lugares de la zona metropolitana de Guadalajara en números redondeados la Magna está en 21 pesos aquí pues me costó ya les dije 20 con ¿qué? ¿cuánto me costó? 20.09 pero en muchos lugares está en 21 pesos y la Premium que ya se le quitó este subsidio escondido también está en 23 pesos en números redondeados cifras redondeados ¿esto qué significa? para que lo tomemos en cuenta y ojo con este tipo de asuntos la gasolina Premium y también la gasolina Magna empezaron a subir de precio entonces Hacienda liberó es decir, no subsidió en lo más mínimo ¿qué pasó? aumentó el precio como vieron que empezaba a subir el precio e incidió directamente en la inflación ahí están los reportes que ha dado Inegi de cómo ha aumentado la inflación a más de 4% en este 2021 Hacienda lo que hizo fue subsidiar que es un subsidio muy tramposo porque de todos modos lo pagamos nosotros es decir, del margen de ganancia que tiene el gasolinero porque pues aquí estamos hablando de un aumento en el precio de un aumento en el IEPS que es propio del gobierno es decir, el gobierno de todos modos está pidiendo está cargando más impuesto a los gasolineros y de eso tampoco se menciona bueno, yo sí lo he mencionado pero de eso poco se menciona el impuesto el famoso IEPS es más caro ahora que antes punto número uno entonces, ¿qué hace el gasolinero? le subo el precio si tiene un margen de maniobra de tres pesos por decir algo yo Hacienda te doy uno entonces tu margen de maniobra es de dos por lo tanto para el consumidor final quítale un peso al liberarse el precio de la premium es decir sin subsidio pues está llegando en muchos lugares a más de 23 pesos esa es la realidad y yo te choco con la realidad ya sé que te choco con la realidad pero aquí está la prueba fehaciente tenemos un gasolinazo señoras y señores se los presento se los pongo en esta escena para que lo vean aquí están todos los lunes nos dicen que el precio de la gasolina según esto el precio más alto es en Baja California 22 con 27 el precio más bajo 19 10 si ustedes revisan los últimos lunes cuando se ha dado esto esto 19 10 llegó a estar a menos de 17 pesos y este gobierno tiene dos años y cachito en lugar de decir 19 10 decía menos de 17 pesos en el caso de la premium vean está llegando a casi 24 23 con 79 en Atizapán y el más barato 20 con 19 esto ya no es un gasolinazo escondido como lo dije en un video esto se llama gasolinazo punto punto no cumplió el presidente con bajar el precio de la gasolina aquí está pagamos más por la gasolina pagamos más por el gas y pagamos más por la luz este es el resultado de promesas incumplidas este es el resultado de vernos la cara y esto incide directamente en el aumento de todo del consumo de todo de nuestra comida de nuestro sustento y de todo y así no suben los salarios dos pesos con 50 centavos en cuatro meses se llama gasolinazo y si tú estás de acuerdo en pagar más por la gasolina pues qué estúpido eres yo no estoy de acuerdo punto